y cuenta este hecho tan importante para la cultura mexica que también heredaron de otras tradiciones anteriores y pues para lo siguiente pues vamos a identificar este sitio emblemático mágico que se llama el Huizáxtepetl o Cerro de la Estrella. Este Cerro de la Estrella también tiene ocupación anterior a las mexicas y en la parte superior también tiene un recinto que era donde se encendía este fuego nuevo. La cultura mexica fue la última que lo encendió después se perdió esta tradición por este mito, este rito, perdón, este culto por la invasión y la conversión que se tuvo que hacer hacia el catolicismo, hacia la fe cristiana y pues después de ser perseguido ahora en las faldas de este cerro, en abril, en Semana Santa lo que se festeja ahí, pues es un reíto, una celebración católica de la crucifixión, de la pasión de Cristo Jesús, donde pues van decenas, cientos, miles, entre un millón de personas y más. Antes la conmemoración era semejante pero no se arreglaba a ese Cristo de Nazaret. Desde las alturas actualmente se puede ver así, es un espectáculo impresionante al estar ahí arriba a medianoche, sientes que vuelas sobre la ciudad más grande del mundo. Lugar mágico, un lugar muy muy especial. Y en torno a, para continuar con nuestra sesión, lo que vamos a hacer es identificar imágenes en donde vamos a poder apreciar, vamos a relacionar con estas celebraciones, con estos con estos, con estos ritos, con esta magia que nos sirve también de referencia y de repaso para ubicar nuestro patrimonio, nuestro patrimonio mexica. Vamos a partir desde, tuvimos oportunidad de ver, ya no hay un par de videos, sitio como Texcoco, como Malinalco, y pues ahora lo que vamos a proceder es a dar un breve recorrido por este espacio. En el centro histórico, pues aquí, a un costado de la cátedra, también del Palacio Nacional, se encuentra el Templo Mayor, esta es la maqueta que anteriormente se gozaba en la entrada, pues ahora ha cambiado, la vamos a ver el día de mañana. Ahora está ahí Atlaltecutli, Atlaltecutli. Esta maqueta reconstruía, ¿no?, los templos principales en México, en Uxtitlán, donde se celebraban estos ritos, ¿no?, aquí también interesante, cuando se alineaba el sol, cuando se alineaba el paso cenital, justamente en medio de estas dos construcciones, salía el sol. Entonces, bastante interesante que en estos templos que están enterrados debajo del Palacio Nacional, de nuestra plancha del Zócalo, aún se puedan conservar, y de hecho se puede acceder a ellos desde la Catedral Metropolitana. Hacen recorridos, hay que estar ahí pendientes, para que tengan oportunidad de ir y de realizarlos, es una experiencia muy interesante. Un descenso al Mitla, ¿no?, prácticamente. Es importante tener en cuenta estas celebraciones. No eran figurativas, no era de que le cortaran la cabeza a los sacrificados y las empalaran. Aquí vemos una representación de forma más abstracta. Bueno, en determinado momento sí se llegó a hacer esa, llegaron a tener esas prácticas, pero tenía un sentido simbólico, ¿no? En todas las culturas de Sanáhuac también se representaban, son pánquis, ¿no? En particular, en este periodo posclásico, ¿no? Los toltecas, Xicocotitlas, también lo aplicaron allá en esa tierra. En el actual estado de Pachuca, Hidalgo, perdón. En el estado de Hidalgo, que su capital es Pachuca. Aquí podemos apreciar unas almenas que servirían, bueno, que descubrieron debajo del Centro Cultural de España, ¿no? Que eran las almenas de las universidades y aquí de otros recintos, ¿no? Que también son hermosas y son destacadas. Este tipo de vasijas, pues también se servían para actividad ritual, ¿no? Por el contenido y también el trabajo de estas utensilios, perdón, tuvieron un registro y se localizaron en entierros, justamente, en este Templo Mayor y lugares cercanos, ¿no? Como esta hermosa vasija, ¿no? De Tlaloc, un color azul, miren, azul maya, ¿no? Azul Tlaloc, azul Chac. La imagen siguiente, pues podemos apreciar las etapas constructivas, ¿no? Que estas también son comunes en toda Anáhuac. Cada cierto tiempo se enterraba una fase constructiva y se enterraba otra, una encima de otra. Y aquí podemos apreciar el racurio y el shauqui, ¿no? En esta fase. En otra, nos encontró el Tlaltecutli, que también vamos a ver el día, el día de mañana. Más, más entierros con integración, ¿no? Vamos a ver, Xutecutli y con este fuego, ¿no? Señor, del fuego, agua, el viento, la arena, la tierra. Le contaban aquí los elementos que nos representaban agua, tierra, fuego, el movimiento, ¿no? Así que, en la imagen siguiente, vamos a apreciar estas representaciones que nos hacen énfasis, ¿no? La atención y la percepción, en abrir, abrir los ojos, ¿no? Como en esta otra, ¿no? También de Xutecutli. Sí, en el fuego, fuego interno. En esta imagen que vemos en pantalla, podemos apreciar a este Tlaltecutli también, otra representación. Aquí esta vamos a hacer un giro. Ayer también, en la sesión anterior, tuvimos oportunidad de ver este rostro, muy semejante al que está en la Piedra del Sol. Aquí vemos que es también muy, muy semejante en las proporciones que guarda en las fauces. Y es interesante, ¿no? Cómo se mezclan, cómo se fusionan estos poderes de Tlaltecutli, Nactaneta, Tierra, y de Tonatiuh, el Sol, ¿no? Entonces nos habla también de esas alineación, de flujo, de energía y de información registrada, ¿no? A través de las códices. Y bueno, esta imagen tan impactante nos habla acerca de, no sé qué, lo sacrificaran y la enterraran. El cuchillo de pedernal entre la nariz o entre los ojos, ¿no? Está hablando de un símbolo, ¿no? Que implica esa conciencia, tanto más allá, no trascendiendo a la muerte. Y aquí el pedernal representa el espíritu incrustado en esta zona de la nariz. O sea, le sale aliento de vida eterno, ¿no? Que ve más allá y va más allá de la muerte. O sea, también otra representación, ¿no? Aquí parece que fue eliminado y se ha perdido, ¿no? Con el tiempo. Y esto nos habla de la conciencia, no es un tecpat, la mente. Cómo está atenta y cómo tiene el poder, ¿no? De transformar. Aquí está la representación también asombrosa, ¿no? Podemos apreciar los ojos y las quijadas, ¿no? Esa asombrosa que también nos habla. Aquí podemos apreciar también este rocetón, ¿no? Y la falda, este casi igual. Esta imagen destacada de el guerrero, dicen guerrero, ¿no? Guerrero y caballero, caballero águila. Les voy a decir, aquí no había caballos, también es un guerrero águila. He realizado el barro de las piezas maestras, también, imagínense si así impone en color. Ha sido imponente, ¿no? Espectáculo, imagínense entrar y contemplar hacia arriba este personaje, ¿no? Que inspiraba a alcanzarlo, ¿no? A alcanzar esas alturas y a volar en la batalla. Y también este caracol, ¿no? Ahí es un pasal impresionante con esa fluidez. Aquí vamos a ver la representación también impresionante. Identificamos estos elementos que revienen a la fertilidad, a clalo. Y bueno, vemos estos rocetones, ¿no? Que nos hablan de esas aureolas de energía, ¿no? De equivalente. De aquí, es interesante apreciar los colores. Rojo y el negro, tiri, tlapali y el moño, ¿no? Como guardianes de acceso a estos templos donde se realizaban estas celebraciones, estas festividades. Ahora, apreciamos este chagmol, así llamado de... Porque si se le puso el nombre allá en Chichen Itza, que no en sí, el chagmol es el jaguar rojo, pero se le quedó el nombre a este mensajero, ¿no? Que conecta... Recibe lo de el topán, al tlactipa y lo lleva hacia el mitlán, hacia el inframándose el mensajero. No tiene un nombre como tal. Probablemente era un chilambala o un sacerdote que hacía este proceso de integración impresionante por los pigmentos, por la firmeza en la expresión. Bueno, la siguiente imagen podemos contemplar de mejor forma. Aquí apreciamos de que estaba cubierto con estuco, cubierto con pigmento que todavía sobrevive. Bueno, vemos en las manos, tiene color rojo que es el color de la vitalidad, de la energía, del poder, ¿no? Y acá viene este color azul que habla de la fertilidad, amarillo, y pues el blanco. Entonces, aquí también se pueden identificar estos elementos, estos pigmentos. Afortunadamente sobrevivió porque esta pieza se encontró en las primeras fases constructivas. Entonces, esto no lo llegó a ver Moctezuma o Cuauhtémoc, porque estaba enterrado dentro del templo que ellos conocían. Lo que es que también la telólogo fue el mercado más grande del mundo en su época. Bueno, los relatos de los invasores, se comentaba que escuchaba kilómetros el murmullo de la gente en el trueque, ¿no? De las mercancías y de los productos. También este gerero de, bueno, esta representación, perdón, de Mictlan, Mictlantecutli, que se colocaban aquí.